Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal, antes de iniciar con esa nota, si es de su agrado, ayúdanos con el like, comparte la información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Y es que, señores, era de esperarse. Ya había salido el señor Idelfonso Guajardo con Carlos Loret de Mola, y ahora lo hace con Adela Micha, que dicho sea de paso, este programa. Ya hemos visto que para eso, únicamente está sirviendo. Para darle espacio también a estos señores impresentables, y sobre todo, tratar de dejarlos bien. Aquí lo increíble, señores, y ustedes lo van a ver, es que la periodista Adela Micha, en todo momento, a todo lo que se le cuestiona, a todo lo que quiere decir el señor, le dice sí, ok, ok, muy bien. Y también, que es un funcionario que nunca estuvo embarrado en nada. Que él es un funcionario limpio. Aquí hay cosas que también cabe remarcar, señores, porque el señor Idelfonso Guajardo, y ustedes lo han visto recientemente, ha dicho que esto se trata también de una persecución política, que la fiscalía está actuando de una manera que no debería. Acto seguido, la fiscalía le responde al señor, que este tema no es de la noche a la mañana, tiene meses que la había notificado, y por eso se está llegando hasta estas instancias. El señor tiene solamente una salida. El PRI le está dando cabida al señor Idelfonso Guajardo como diputado general, y eso que involucra, señores, pues que va a tener fuero. Eso es lo que está esperando el señor diputado electo por el PRI. Vean ustedes cómo es que actúan. Pues qué miedo tiene. Pero ahora lo que nos ocupa, y no sé si te preocupa el Idelfonso o no, es esta acusación que hay en tu contra. Mira, la verdad es que es muy pertinente que me preguntes eso, porque las palabras que usó el señor presidente esta mañana son justamente las que puedo utilizar, ¿no? Que nada debe, nada teme, y que mi conciencia está tranquila, y por lo tanto no tengo ninguna duda. Siempre, claro, siempre es un tema tener que contratar un abogado, siempre es un tema tener un equipo legal, y sobre todo un abogado que puedas pagar, ¿no? O sea, y mi presupuesto no me permite contratar los high flyers de un millón de dólares para representarte, ¿no? Siempre tienes que estar atento a los temas de esta naturaleza, pero bien lo dijo el presidente, si mi conciencia está tranquila, en el fondo no tengo nada que preocupar. Ahora, ¿de qué se te está acusando exactamente? Mira, Adela... Porque la verdad tienes muchos años en esto. Tengo 40 años en el servicio público. Y nunca, 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 nunca. Y déjame decirte que fundamentalmente, todo esto inicia en el 19. ¿Recuerdas que por ahí en comentarios se decía que si el Consejo de Pemex, el Consejo Ciudadano y también público, tenía algún tipo de responsabilidad por la compra de agrodinotrogenados? ¿Recordarás? La verdad es que esa decisión la toma PEMEIN, a nosotros se nos informa en el Consejo. Pero con esa excusa, la Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Erendida Sandoval, nos inicia a todos los miembros del Consejo un análisis de evaluación, de evolución patrimonial. La Secretaría de la Función Pública está en todo su derecho de hacerlo y nosotros tenemos obligación, como funcionarios públicos, de ser muy transparentes en nuestros reportes. A mí me comunicaron a final del 19, pues, los hallazgos de esa evaluación. Me revisaron cinco años, me revisaron en todos los registros públicos de propiedad de México, me revisaron en banca nacional y extranjera, y fueron cinco observaciones. La primera, que había recibido yo cheques, cuatro cheques por 708 mil pesos, ¿de quién eran y por qué? Pues sí, como la análisis empezó en el 13, no vieron que en mi declaración inicial puse mi hermano Julio Guajardo me debe 800 mil pesos. Y entonces yo fui, saqué los cheques certificados y aquí está. La segunda, que había una transferencia de 400 mil pesos a mis cuentas, en el 2014 también, ¿de quién y por qué? Bueno, años antes, en el 12, yo le había prestado a un gran amigo para terminar de pagar un departamento 400 mil pesos y me los pagó siendo Secretario de Estado. Y también documenté el proceso. Una segunda observación, que porque en el 2014 había depositado 50 mil pesos en efectivo en mi cuenta de banco, 60 mil en efectivo en mi tarjeta de crédito, pues aquí dije, vendí un vehículo ocho años antiguo, en un tianguis se lo vendió un colaborador a mi nombre, esa lana se depositó en mis cuentas. Y lo mismo pasó en el 2015 con otro vehículo. Y finalmente la quinta observación fue un cuadro, un cuadro que yo reporté en el 2015, pero que realmente lo había comprado en el 2010. Era un cuadro de un pintor oaxaqueño, Holguín, que era una oportunidad porque necesitaba dinero el pintor y por 20 mil dólares me hizo un cuadro que valía 49 mil dólares. Pero no lo recibí porque era un cuadro muy grande y no tenía dónde ponerlo. Ya siendo Secretario de Estado, pude recibir el cuadro y me acordé que no lo había reportado. O sea, por un exceso de pulcritud lo reporto, porque tengo mis obras registradas. Y en un momento determinado me dicen, sí, pero ¿de dónde lo pagaste? Le digo, es que no lo pagué en el 2015. Cometí el error de no poner una observación, es que fue pagado en el 2010. Finalmente, yo di toda mi documentación, pero por pluritos de que si la firma certificada no era la correcta, etcétera, la Función Pública no me admite mis pruebas, las archiva. Y sorpresivamente en octubre del 20 lo manda la Fiscalía. Ok. La Fiscalía no recibe, tengo que admitirlo con muy buena disposición. Y trabajamos con ellos y con la gente que... ¿El fiscal te recibió? No, el caso lo llevaba la señora Mijango, la Procuradora para Cuestiones de Corrupción. Ok. Y con muy buena colaboración, la Fiscalía nos acepta cuatro de las cinco observaciones. Las que no había aceptado la Función Pública. La Función Pública. Ok. Y también hay que decir que la Función Pública en los años 16, 17 y 18 palomeó que no había incongruencias. Y entonces solo quedaba pendiente el cuadro. Y lo que íbamos a hacer es traer testigo a la galerista para que corroborara los hechos. Y de repente empezamos a sentir que se cerró la puerta. A partir de junio ya no nos dieron acceso a la expediente. Entonces yo le pido a mi abogado que por favor... ¿Del 2020? Del 2021. Ah, ya ahorita. Ya ahorita. Entonces de repente nos damos cuenta y exigimos una audiencia. Y para cuando nos dan la fecha de la audiencia, que fue el 5 de julio, nos damos cuenta que sin agua va habían judicializado el proceso. Pero que habían ampliado por sus propias cuentas, que tiene el derecho de hacer la Fiscalía, el análisis a otros años que ya no había observado la Función Pública. Entonces de repente nos encontramos con nuevas observaciones. La más importante de ellas, una. Una transferencia de la cuenta de mi hermano a mi cuenta, en una cuenta que yo tengo en Washington, porque trabajé para el Fondo Monetario Internacional y hay un fondo mutual del cual soy miembro desde el 88. Ok. Y ahí recibí 300 mil dólares que me manda mi hermano para compensarme por declinar los derechos asesorios de la casa que nos heredó mi mamá. Ok. O sea... Él se queda con la casa, te paga tu parte. Él le dona la casa a mi hermana. Ok. Porque quería que mi hermana soltera se quedara con la casa y me compensa mi parte. Entonces, pero el tema es que eso me entero el 5 de julio y ellos ya me tenían citado con el juez el 8. ¿Tú sabes lo que toma pedir un marco en Estados Unidos para que te mande la comprobación de lo que te están acusando? O sea, está infinito, ¿no? Entonces, mi punto es, ¿por qué el cambio? ¿Por qué si me habían dado oportunidad de sustanciar observaciones? ¿Por qué en estas nuevas observaciones no me dieron esa oportunidad? Y me judicializaron el caso sin agua va y dándome tres días para reunir mi información. Entonces, el punto es ese. Ahora... ¿Y tú qué lectura le has dado a eso? Mira, cuando de repente eres... Cuando tú estás en la audiencia con el juez y de repente el representante de la fiscalía, entre las medidas cautelares que pide, pide que firmes una vez al mes, lo cual, perfecto, lo voy a hacer, que para salir de país solo puedes salir con autorización de un juez, perfecto, pero una tercera que pidió es que el juez me separara de mi cargo público y expresamente lo dijo para que yo no tomara protesta como diputado. Obviamente, eso es inviable, ¿no? Porque estás hablando de dos poderes distintos. Obviamente, el juez declinó y negó esa solicitud. El haber pedido eso, pues, me huele a que... Pues, a que no quieren que tome protesta como diputado. Entonces, mi primera reacción, lo confieso, fue, pues, a ver, estuve en la contienda por la gubernatura de Nuevo León en las primarias. Tomé posición contraria a Morena en la elección de Nuevo León. Voy a ser un diputado de oposición. Pues, si camina como pato, grasnea como pato y aletea como pato, pues, a veces es pato, ¿no? Huele a pato y no es pato. Entonces, pero mira, los comentarios que hizo el señor presidente hoy en la mañana, en la mañanera, me dan tranquilidad. ¿Por qué? Porque las frases que él decidió utilizar son correctas. Uno como funcionario público debe de responder a cualquier duda sobre su comportamiento en la función pública y yo, sin duda, es lo que voy a hacer ante el judicial. Y, como dijo el presidente, mi conciencia está totalmente tranquila y voy a dar respuesta a todo lo que sea necesario. Pero luego aquí eso no sirve mucho. No, o sea, esa es la verdad. Mira, yo estuve 12 horas en la audiencia pública frente a un juez de control y la verdad te voy a decir que reafirmó mi confianza en el poder judicial de este país. Ahora, cuando me dices, mi primera reacción fue decir que eres un perseguido político, que era una persecución política. Lo que dije en mi comunicado es huele a... Huele a persecución política. Huele a persecución. Porque no me gustó esa tercera petición que hizo la fiscalía, ¿no? Porque finalmente, a ver, si uno va a estar sujeto a un juicio y si hay elementos para una demostración de culpabilidad, lo estamos viendo. O sea, la Cámara de Diputados toma decisiones sobre juicios de este tipo y si realmente hubiera un elemento de fondo, como yo he dicho, esto no se trata de ser o no diputado, de tener o no fuero, se trata del daño que le hacen a un prestigio personal construido en 40 años de servicio público. Bueno, ahora también lo dijo el presidente, refiriéndose a la prensa, dijo lo que no mancha tizna, ¿no? Exacto. Y eso también es válido en mi caso. ¿Por qué? Porque te dedicas a ser una gente honesta a través de tu vida y con este tipo de cosas que todavía no me queda claro por qué. Como alguien comentó, ya ves que ahora estoy leyendo todo lo que sale en los medios, por ahí alguien vi un comentario en la mañana diciendo, a ver, es el primer funcionario del gabinete del presidente Peña que lo llevan con un tema de enriquecimiento ilícito, o sea, el primero. Y como que no te vuelves, este, o sea, que sea yo el primero de la lista, ¿no? Pudiera haber muchos. Así como lo ven, tiene su temperamento y su carácter. Pero son acusaciones fuertes, te vinculan a proceso, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero fíjate, el problema es el juez. El juez no tiene opción más que hacer la vinculación. ¿Por qué? Porque como la fiscalía no me da tiempo de avisarme de esta nueva observación que está perfectamente explicada en mis declaraciones patrimoniales, pues el juez al no tener pruebas legalmente sustentadas, pues no puede simplemente decir, no, pues aquí, él claramente lo que hace es abrirlo. Pero eso a mí me da tranquilidad, porque si tuviera yo cualquier duda sobre la verticalidad e imparcialidad de la Procuraduría contra Corrupción, pues prefiero que lo lleve el judicial, pues para poder tener una posición imparcial, ¿no? de parte de quien va a definir finalmente el resultado de esto. Ahora, la fiscalía ha dicho, y yo tengo aquí en mis notas, que el 8 de marzo te dieron la oportunidad de que presentaras pruebas. Sobre las 5, las cuales también es cierto que ellos me aceptaron 4, y solo queda pendiente la del cuadro. El problema es que después le agregaron cosas que no me dieron oportunidad de sustentar. ¿Qué cosas? Lo de la transferencia. Ok, la de tu hermano. Exacto, pero déjame decirte que después de toda la investigación que hicieron, si tú dijeras, no, es que le encontraron una cuenta que no reportó en su declaración, es que le encontraron esto que no... No, o sea, todo lo que sustenta la fiscalía está utilizando mi propia declaración patrimonial. Por ejemplo, dice, 2015, tu cuenta en Washington aumentó en 300 mil dólares. Sí, y si ves en observaciones, te digo por qué aumentó en 300 mil dólares. No quiere decir que el recurso sea de procedencia ilícita. Es una transferencia entre mi hermano y yo para la compensación... O sea, se sabe de quién a quién fue la transferencia, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué sigue en este caso y qué estrategia legal...? El juez nos dio cuatro meses para poder traer todos estos elementos de prueba. La fiscalía también tendrá ese tiempo para sustentar sus acusaciones. Y, bueno, en ese momento estaremos definiendo cuál es el resultado final de este proceso. ¿Qué sigue para mí? Pues, coordinar a la gente que me está ayudando en este proceso de defensa, pedir todos los documentos legalmente traducidos, por tratarse algunos de documentos en inglés... En inglés. Y poder sustentar, pues, nuestra defensa en ese sentido. Entonces, serán utilizados estos cuatro meses en eso. Pero, bueno, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdenos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta información. Nos vemos hasta la próxima, señores. Que sigan pasando un agradable día.